En este video vamos a tratar de explicar brevemente algunas nociones adicionales sobre el símbolo de la cruz y para el efecto vamos a utilizar los lineamientos dados en el libro llamado La Doctrina Secreta de la señora Elena Blavatsky, volumen cuarto, llamado el simbolismo arcaico de las religiones del mundo y de la ciencia. En la sección 8 de este libro, su numeral B, llamado La caída de la cruz en la materia, la señora Blavatsky de algunas nociones muy amplias sobre los significados de la cruz, pero aquí vamos a subrayar algunos párrafos que nos indican claramente algunas ideas sobre el significado de la cruz. Ella dice que las cuatro brazos de la cruz en X, o sea la cruz de Cusada, que es la cruz hermética, indican los cuatro puntos cardinares que eran muy bien comprendidos por las mentes místicas de los hindos, brahmanes y budistas muchos siglos antes de que se oyese hablar de ello en Europa, pues este símbolo se encontraba y se encuentra en todo el mundo. Doblaron ellos, dice la señora Blavatsky, los extremos de la cruz e hicieron de ella una esvástica, que ahora mismo es el one de los budistas mogoles. Implica ella que el punto central no está limitado a un individuo, por muy perfecto que sea, que el principio de Dios está en toda la humanidad y que la humanidad, como todo lo demás, está en Dios, como las gotas de agua en el océano, estando los cuatro extremos dirigidos hacia los cuatro puntos cardinales y por lo tanto, perdiéndose en el infinito. Y Sarín, un iniciado, se dice que encontró en Hebrón sobre el cadáver de Hermes la bien conocida tabla esmeraldina, que se dice contenía la esencia de la sabiduría hermética. Entre estas sentencias, véanse trazadas en ella los siguientes, separa la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, y asciende de la tierra al cielo y luego vuelve a descender a la tierra. El enigma de la cruz, pues, está contenido en estas palabras y su doble misterio queda aclarado para el ocultista. Dice así, la cruz filosófica, o sea, las dos líneas trazadas en opuestas direcciones, la horizontal y la perpendicular, la altura y el ancho de la deidad geometrizadora, dividen en el punto de intersección y que forma el cuaternario, tanto mágico como científico, cuando está inscrita dentro del cuadrado perfecto. Es la base del ocultista. Dentro de su recinto místico está la llave maestra que abre la puerta de todas las ciencias, tanto físicas como espirituales, y simboliza a ella nuestra existencia humana, pues el círculo de la vida circunscribe los cuatro puntos de la cruz que representan en sucesión el nacimiento, la vida, la muerte y después la inmortalidad. Apegate, dice el alquimista, a los cuatro letras del tetragrama dispuestas de la manera siguiente. Las letras del nombre inefable están allí, aun cuando al principio no puedas distinguirlas. El axioma incomunicable está allí, cabalísticamente contenido, y esto es lo que llaman los maestros el famoso arcano mágico. Posteriormente, ella relaciona el círculo y la cruz con los fenómenos iniciáticos, y dice lo siguiente, crucificar ante y no contra el sol era y es una frase usada en los procesos de iniciación. Viene de Egipto, pero originalmente nació en la India. El enigma sólo puede ser descifrado buscando la clave en los misterios de la iniciación. Siendo así que el adepto iniciado, que había pasado con fortuna por todas sus pruebas, era atado, no clavado, simplemente atado en un lecho en forma de tau, o sea, la T de Egipto, en forma de esvástica, sin las cuatro prolongaciones adicionales, en la India, y era sumergido en un sueño profundo, el sueño de Siloam, que lo llamaban, como se llama aún hoy entre los iniciados del Asia Menor, de Siria y aún en el Alto Egipto. Se le dejaba en este estado durante tres días y tres noches, durante cuyo tiempo su ego espiritual se decía que se confabulaba, entre comillas, con los dioses y descendía al Hades, a la Menti, o Patala, según el país, y hacía obras de caridad a los seres invisibles, ya fueran almas de hombres o espíritus elementales, permaneciendo su cuerpo durante todo el tiempo en una cripta o cueva subterránea del templo. En Egipto, el iniciado era colocado en el sarcófago en la cámara del rey de la pirámide de Keops y llevado durante la noche del próximo tercer día a la entrada de una galería en donde a cierta hora los rayos del sol naciente daban de lleno en la cara del candidato en estado de trance, el cual se despertaba para ser iniciado por Osiris y Thoth, o sea, los dioses de la sabiduría. Para terminar, veremos algunos conceptos sobre este mismo asunto. Dice, la idea original del hombre crucificado en el espacio, y ciertamente pertenece a los hindos antiguos. Mohor demuestra esto en su libro El Panteón hindú, en un grabado que representa a Vitova. Platón la adoptó en su cruz de Cusada, en el espacio la X y el segundo Dios que se imprimía en el universo en forma de cruz. A Crina se le representa también crucificado. También está repetida en el Antiguo Testamento, en la extraña recomendación de crucificar hombres ante el Señor, el Sol, lo cual no es ninguna profecía, sino que tiene un significado fálico directo. En esta misma obra, de las más sugestivas, de los significados cabalísticos, le damos también una descripción donde hay una significación numerológica de la crucifixión. Y dice así, en símbolos, los clavos de la cruz tienen como forma de las cabezas una pirámide sólida y una punta piramidal cuadrada, obelisco o emblema fálico del clavo. Considerando la posición de los tres clavos en las extremidades del hombre y sobre la cruz, forman o marcan la figura de un triángulo, hallándose un clavo en cada extremo del triángulo. Las heridas o estigmas de las extremidades son precisamente cuatro, significando el cuadrado. Los tres clavos con las tres heridas dan el número seis, que denota las seis caras del cubo desarrollándose, que constituye la cruz o la forma del hombre, o siete, constando tres cuadrados horizontales y cuatro verticales sobre el cual se coloca el hombre. Y a este, a su vez, señala la medida circular transferida a las aristas del cubo. La herida única de los pies se convierte en el número dos cuando los pies se separan, haciendo tres entre todas cuando están juntos y cuatro cuando separados, o sea, siete en total, otro número fundamental, femenino, de los más santos entre los judíos. Así, el paso que el significado fálico o sexual de las claves de la cruz está probado por la lectura geométrica y numérica. Su significado místico es indicado por las cortas observaciones hechas anteriormente sobre el particular en su relación o situación respecto al prometeo. Este es otra víctima, pues es crucificado sobre la cruz del amor en la roca de las pasiones humanas, un sacrificio por su devoción a la causa del elemento espiritual de la humanidad. Sin embargo, el sistema primordial, el doble signo que se haya bajo la idea de la cruz, no es una invención humana, pues la ideación cósmica y la representación espiritual del ego hombre divino están en su base. Más adelante se desarrolló la hermosa idea, adoptada por los misterios y representado en ellos, del hombre regenerado, el mortal que crucificando al hombre de carne y sus pasiones en el lecho procuste o de tortura, renace como inmortal, dejando el cuerpo, el hombre animal tras él, atado a la cruz de la iniciación, como una crisálida vacía, el ego del alma se hace tan libre como una mariposa.